hola chicos en las tinieblas en la luz se va apagando lentamente son las tinieblas los enemigos despiertan para acechar buenas tardes esto es 7 days to die de survival or crafting game son las 2 y 25 creo hemos hecho una jornada estupenda de trabajo después de haber recuperado el juego porque se había perdido había apretado la partida apretó por esto no saber qué motivo ah perdón hubo un crash de windows como siempre un crash de memoria o alguna cosa así y petó la partida así que estamos recuperando pues lo que habíamos hecho anteriormente buenas esto es 7 days to die la versión es la 18.3 ya que estamos yendo al vendedor a entregar la misión a ver si consigo llegar antes de que de que anochezca del todo quiero decir de que cierre la puerta perdón venga amiga dale un empujoncito hombre vale gracias amigo si el recojo vale y y do you have any job clear zombies fetch 900 business vale perfecto pues chicos oye da igual si es una misión oh que bien pues nada cuidado eh pues nada tenemos una misión ostras esta oh no esa misión es en el otro lado esta no la podré hacer así como así bueno vamos a ir reposando en tres minutillos se acabará el tiempo y ahora sí que cae la noche sobre la ciudad y siento decirte que no vas a pasar estoy por dejar la partida ya estoy por dejar la partida ya en este punto porque de verdad iremos a la cajita que hemos dejado arriba aun a pesar de que nos puedan destrozar que bien se ve en la nieve eh de verdad uff la oscuridad que hay en el bosque pero la nieve es fantástica para caminar ahhh 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 Eso es. Vale, entonces, cosas a llevarnos. Los polímeros estos. La pistola la dejo aquí, lo cual significa que hay que dejar un poco de munición por si acaso. Los globes estos sí que me los llevo. Me llevo el diamante, la munición de escopeta, rebar frames y la tela la dejo. El resto no interesa, así que se queda. Bien, ahora para ir bien podríamos bajar por allí o bajar por aquí. Yo creo que merece la pena bajar por aquí. Porque es un momento también. Así que, espérate, por allí, recto por allí. Y como el camino ya hace serpenteo, pues no hay problema. Y así de paso, pues, llegamos al sitio de otra manera. Vamos a hacerle una visita a este. Eh, tú. Eh, machacas. Ven acá. Dos menos. Parece mentira, eh. Normalmente a estas alturas estaría yo haciendo, pues, minas y historias, pero como... Como me ha dado la casualidad de que el juego ha cambiado tanto, ya no es necesario hacer minas ni tampoco nada en general. En general está muy equilibrado. Vale, dimisión. Dinero, un poco de dinero. Espera. Eso es. Eh, eh, eh. Cuidado que viene alguien. Toma. Se acabó, amigo. Ya no asustas a nadie más. Pasitos. Lo demás me interesa. ¿Dónde estaba la caja? La... La bici aquí, perdón. La bici. La caja no, la bici. Esto es. Muy bien. Vamos a ir comiendo porque... De verdad que... Estoy fallando con todas las teclas. Hay que ir subiendo la vida porque... La vida la estamina porque la... La comida... Está bajando todo el rato. A ver, ¿por dónde vamos? Vamos por una casa. Que no tiene mayor importancia. Creo que es el generador aquel de electricidad. Creo que es el generador aquel de electricidad. Que ya está... Sele Gina... En esaancia. Pues, el挑 BLT... Sí, vale. Guau. Claro que no está tية. Sí. Así... Vale. Ramí. measurements Más importante. Bien, puentecito. Y ahora coger carretera de tierra. Cuidado. Esta carretera de tierra. Esta es la de la iglesia. Bueno, mirad que es aburrido, ¿eh? Esperar a llegar a los sitios. Ay. Las misiones las necesito para ganar dinero. También podría coger y ganar el dinero haciendo objetos. Minando o cualquier cosilla así. Pero creo que es más útil hacerlo. Ya estamos llegando. Vale, ahora lo que haré será primero dejar las cosas y después recoger la cosecha. Recordemos que también nos pasaba que no tenía clavos. Tengo seis. Dieciséis, quiero decir. Y con esto vamos a hacer una caja. Y aquí vamos a cavar para poner la caja. Pondremos la caja. Y dejamos todas las cosas. Que son herramientas. Todas las herramientas las dejamos aquí. Y después... Y después... El dinero... El dinero también lo dejo. Munición. Un 75 tengo de sobras de munición. No necesito más. Fijaos que... Como ha bajado, ¿eh? O sea, las otras misiones... Me habían dado tanto, 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 tanto... Que ahora... Que ahora no tengo. ¡Ay! Vale. Esta... Esta herramienta va a ser muy buena. ¿Qué más? Plata y... Y oro. Y dos más de Raw Diamond. Diamond. ¿Qué más? Cogeremos las... Todo lo que es... El material que he hecho. Aquí había algo. Las cacerolas. Vale. Ahora... Lo que haremos será lo siguiente. Supercorn. Lo primero. El corn. Aloe. Los guisantes estos. Las patatas. Café. Vale. Entonces... Esto, otro. Y esto. Con esto, más o menos, pues, voy haciendo. Y ahora... Ahora hay que ir a... Al cultivo. Y extraer la... El material. El material. El material. El material. ¡Clay! Muy bien, recetas, semillas, creo que son dos, y ahora patata, una de patata, vale, y luego la calabaza, y ahora el blueberry, me queda uno por poner, que sería el cotton, vamos a dejar esto, ah, vale, bueno, pues, esto aquí, ya está, me faltaban los, también los, los moose roms, bien, pues yo que queréis que os diga, estoy bastante cansadillo, creo que vamos a dejar ya, ya el vídeo, y la siguiente entrega, pues ya, ya nos dedicaremos a hacer el resto, de cosas que necesitamos, creo que las armaduras y todo estaban perfectas, y que no hacía falta hacerle nada, quizás repararla un poco y tal, pero bueno, también tenemos un puntito por aquí, y este puntillo creo que iba destinado a sexual tiranosaurios, creo que es lo mejor, lo pondremos aquí, eh, y así iremos subiendo sexual tiranosaurios, hasta que estemos perfectos, pues nada amigos, lo dejamos aquí, es mejor, son 20 minutos, sé que es un poco más corto que otros días, pero es que ahora estoy cansado, y tengo un poquillo de sueño, no he dormido bien, así que, en otro momento, lo hacemos de, lo hacemos mucho mejor, vale, gracias, y espero que, que no os hayáis sentido mal, hasta luego, adiós.